Bienvenidos visionarios y futuros magnates. Aquí en EmprendeMind, donde las ideas se convierten en realidad y tu pasión encuentra su propósito, te llevaremos en un viaje único. ¿Estás listo para desbloquear el poder de las máquinas y darle vida a tus sueños empresariales? Nos sumergiremos en el corazón de la innovación, explorando las herramientas más vanguardistas y cómo éstas pueden ser el trampolín hacia tu libertad financiera. No se trata solo de ganar dinero, es sobre crear un legado. Así que afila tu mente, porque el futuro comienza ahora. En el primer puesto, tenemos una máquina para hacer alimentos con rellenos. Una máquina para hacer alimentos con rellenos, como albóndigas, croquetas y otros snacks rellenos, es un equipo altamente eficiente diseñado para automatizar el proceso de formación y relleno de diversos tipos de alimentos. Estas máquinas son indispensables en la industria alimentaria, especialmente para negocios que buscan aumentar su producción manteniendo una alta calidad y uniformidad en sus productos. Facilitan el proceso de encapsular un relleno específico dentro de una masa o envoltura, garantizando uniformidad en el tamaño, peso y forma de cada producto. Comienza tu negocio utilizando la máquina para crear una línea de alimentos rellenos congelados, como albóndigas y croquetas, listos para cocinar y disfrutar en casa. Ofrece menús personalizados con una variedad de opciones de alimentos rellenos para eventos, reuniones y celebraciones, destacando por la calidad y originalidad de los productos. Produce rellenos especializados y masas para otros negocios alimenticios, facilitando su producción de alimentos rellenos. En el segundo puesto, tenemos una máquina automática para hacer masa fina. Una máquina automática para hacer masa fina, destinada a la producción de burritos, tortillas y similares, es un equipo indispensable para restaurantes, fábricas de alimentos y negocios de comida rápida que buscan eficiencia y consistencia en la preparación de estos populares alimentos. Este tipo de máquina está diseñada para amasar, extender y cortar la masa, hasta alcanzar el grosor deseado, automatizando el proceso de producción y asegurando una calidad uniforme en cada producto. Integra funciones de amasado, laminado y corte de la masa, lo que reduce significativamente la mano de obra necesaria y aumenta la eficiencia de producción. Comienza tu negocio estableciendo una operación de producción y distribución de tortillas y burritos para abastecer a supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes. Ofrece una variedad de platos basados en masa fina, asegurando productos frescos y de rápida preparación que atraigan a una clientela ocupada. Utiliza la máquina para producir y vender bases de masa fina precocidas para pizzas y otros platos, ofreciendo una solución conveniente para negocios de comida rápida y servicios de catering. En el tercer puesto, tenemos una máquina automática para hacer empanadas. Una máquina automática para hacer empanadas es un equipo de alta eficiencia diseñado para automatizar el proceso de elaboración de empanadas, desde el estirado y corte de la masa hasta el relleno y sellado de las mismas. Es una solución ideal para negocios de alimentos, como panaderías, fábricas de comida rápida, restaurantes y servicios de catering, que buscan aumentar su producción de empanadas manteniendo una alta calidad y uniformidad en el producto final. Integra todas las etapas del proceso de fabricación de empanadas, incluido el dosificado del relleno y el sellado de las empanadas, lo que mejora significativamente la productividad y reduce el trabajo manual. Inicia tu negocio lanzando tu línea de producción dedicada a empanadas congeladas o listas para cocinar, distribuyéndolas a supermercados, tiendas especializadas y servicios de entrega a domicilio. Ofrece una amplia variedad de empanadas, utilizando la máquina para garantizar una rápida producción y la posibilidad de experimentar con diferentes rellenos y masas. Utiliza la máquina para producir empanadas personalizadas para eventos, bodas y fiestas, ofreciendo opciones gourmet y adaptaciones a necesidades dietéticas específicas. En el cuarto puesto, tenemos una máquina automática para hacer macarrones. Una máquina automática para hacer macarrones es un equipo avanzado diseñado para la producción automatizada de pasta de macarrones, uno de los tipos de pasta más populares a nivel mundial. Este tipo de maquinaria es esencial para fabricantes de pasta, restaurantes que ofrecen pasta fresca y cualquier negocio de alimentos interesado en producir grandes cantidades de macarrones con eficiencia, uniformidad y calidad. Equipada con boquillas o matrices específicas para dar forma a los macarrones, garantizando tamaños y formas uniformes. Diseñada para producir grandes cantidades de pasta en poco tiempo, ideal para operaciones comerciales y de fabricación a gran escala. Permite ajustar la textura, el grosor y la longitud de los macarrones, así como trabajar con diferentes tipos de harina y recetas para satisfacer diversas preferencias y necesidades dietéticas. Comienza tu negocio produciendo y vendiendo pasta fresca de macarrones a supermercados, tiendas especializadas y restaurantes, destacando por la calidad y la autenticidad de los productos. Utiliza la máquina para ofrecer pasta fresca de macarrones a tus clientes, diferenciando tu menú con platos de pasta hechos en casa que atraigan a los amantes de la comida italiana. En el quinto puesto, tenemos una máquina extrusora para hacer alimentos para perros y gatos. Una máquina extrusora para hacer alimentos para perros y gatos es un equipo clave en la industria de alimentos para mascotas, diseñada para producir kibble, pienso seco, mediante un proceso de cocción a alta temperatura y presión. Esta tecnología permite mezclar, cocinar, extruir y dar forma a los ingredientes en diversas formas y tamaños, adaptándose a las necesidades nutricionales específicas de perros y gatos. La extrusión es un método eficiente para producir alimentos balanceados que son digestibles, sabrosos y conservan los nutrientes esenciales. Capaz de procesar una amplia gama de ingredientes, desde cereales y carnes hasta vegetales y suplementos nutricionales, lo que permite formular dietas completas y balanceadas. Ofrece ajustes para controlar la temperatura, la humedad y la velocidad de extrusión, asegurando la calidad y la consistencia del producto final. Inicia una operación dedicada a la producción de alimentos secos para perros y gatos, enfocándote en la calidad, la nutrición y la innovación en los productos. Desarrolla alimentos formulados para necesidades dietéticas especiales, como sensibilidades alimentarias, control de peso o mejoras en el pelaje y la piel, diferenciándote en el mercado. Utilice ingredientes orgánicos y sostenibles para producir alimentos premium para mascotas, apuntando a consumidores conscientes del bienestar animal y el medio ambiente. En el sexto puesto, tenemos una máquina automática para fabricar estropajos. Una máquina automática para fabricar estropajos es un equipo esencial para empresas dedicadas a la producción de materiales de limpieza. Este tipo de máquina está diseñada para automatizar el proceso de fabricación de estropajos, que son utilizados comúnmente en tareas de limpieza doméstica e industrial para fregar y limpiar superficies. La capacidad de producir estropajos de manera eficiente y en grandes cantidades es fundamental para satisfacer la demanda del mercado. Esta máquina es capaz de fabricar grandes volúmenes de estropajos en poco tiempo, lo que mejora significativamente la productividad y la capacidad para atender grandes pedidos. Inicia o expande una empresa dedicada a la producción y venta de productos de limpieza, incluyendo estropajos entre tu línea de productos. Crea una marca centrada en la sostenibilidad, utilizando materiales biodegradables o reciclados para fabricar estropajos y otros productos de limpieza. Ofrece estropajos diseñados para uso industrial, capaces de enfrentar tareas de limpieza más exigentes en fábricas, talleres y cocinas profesionales. En el séptimo y último puesto, tenemos una máquina exprimidora de caña de azúcar. Una máquina exprimidora de caña de azúcar es un equipo diseñado específicamente para extraer el jugo de la caña de azúcar de manera eficiente y rápida. Este tipo de maquinaria es esencial para negocios que producen jugo de caña fresco, desde pequeñas operaciones hasta grandes productores de bebidas. La extracción se realiza pasando la caña de azúcar a través de rodillos o muelas que presionan y exprimen el tallo, liberando el jugo rico en azúcar que luego se recoge para su consumo directo o posterior procesamiento. Inicia un puesto de venta de jugo de caña en mercados, ferias o a lo largo de zonas turísticas, ofreciendo bebidas frescas y naturales. Utiliza el jugo extraído como materia prima para elaborar productos como panela, melaza o incluso ron artesanal. Ofrece jugo de caña como ingrediente para smoothies, cócteles y otras bebidas creativas, diferenciando tu menú. Y así, visionarios, llegamos al final de otro viaje fascinante en EmprendeMine. Pero antes de despedirnos, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál de las máquinas que exploramos hoy capturó tu imaginación? ¿Hay alguna otra herramienta revolucionaria que crees que deberíamos explorar? Déjanos tus respuestas y sugerencias en los comentarios. Tu curiosidad es la chispa que enciende nuestra comunidad. Deja tu like y suscríbete, para no perderte de nuestras futuras exploraciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!